Si les gusta denle like a mi video Buen día amigos Hoy en este video les voy a enseñar a como Dar de alta las librerías En códices versión 2.3 Para la utilización de lo que es Lenguaje de programación SFC Que es el Sequential Function Chart Y que es el lenguaje Por el Appset Entonces vamos a abrir lo que es La versión 2.3 de Codesys Y Vamos a crear un nuevo proyecto Vamos a utilizar lo que es La parte de la simulación No vamos a interactuar con el PSR Solo vamos a utilizar lo que es la simulación No hay necesidad de hacer un tablero Les adelanto en este video Y vamos a trabajar Primero con SFC Que es el lenguaje que les comenté Y el ver por qué No está funcional cuando nosotros Programamos Entonces Igual PLSPRG Es el programa principal Siempre tiene que estar En cualquier En cualquier Programa que ustedes vayan a realizar Con Codesys Vamos a dar ok Y aquí vemos que Está funcionando bien Lo que es la etapa Tiene su acción Ok Aquí yo le puedo Puedo hacer un arranque paro Ok Le voy a poner luz roja Ok Luz roja Arranque paro Un ejemplo sencillo Aquí le voy a poner un botón de start En la variable La vamos a declarar de parte booleana Y le vamos a dar ok Y aquí vamos a crear una etapa Ok En esta parte Para crear la etapa hay que seleccionar la transición Y en esta parte del Vamos a poner una luz Arranque paro Algo sencillo Ok Luz verde Ok En esta vamos a poner un botón de stop Ok La variable es booleana Y se da de alta en el editor Tenemos el start El stop Y vamos a poner la luz roja Y la luz verde Cuando nosotros damos En todas las acciones Normalmente no se habilita O no se pone en el editor Escribe en la programación Mando en el editor Entonces Todas las variables que utilicemos Deben estar en el editor Y aquí vamos a poner luz roja Bull Punto y coma Y vamos a poner luz verde Bull Punto y coma Ok Ahí pues no necesito darle enter Solamente vemos que ya está el programa Y Ahí el programa ese que está bien Están las variables declaradas Ok Tenemos lo que son las variables declaradas Y tenemos lo que es el lenguaje de programación Ahí al parecer todo está bien Le vamos a dar online Login Y aquí cuando yo le di login Para compilar lo que fue el proyecto Verifiquen que es lo que pasó aquí Error 4357 Ptsprg Ix Library not found Que la librería Ix No se encontró Entonces Aquí hay que dar de alta dos librerías Ok Vamos a ver aceptar Y miren el paso que es para agregar la librería Y para que ustedes puedan utilizar de una forma muy sencilla La programación por Por SFC Vamos a ver Hay dos formas Les voy a enseñar lo que es la La más fácil Nos vamos aquí a la ventana de window Ok El menú window Y en library manager Le vamos a dar aceptar Y aparece todo en blanco aquí Aparecen tres ventanitas En esta ventana Que es esta que está en la parte azul Le vamos a dar botón derecho Y le vamos a dar Addition to library Vamos a agregar una librería Ok Aparecen muchas librerías Vamos a ver si se puede extender Bueno No se puede extender Pero Hay dos librerías que son muy importantes Vamos a agregar las dos La Ix Podemos agregitar una por una O podemos teclear la tecla control Aquí Y seleccionamos La SFC Ok La estándar Entonces Es la Ix SFC para que funcione Y vamos a agregar la estándar Estas dos librerías son muy importantes Ok Le vamos a dar abrir Dice que ya hay una librería ya funcionando Como quiera las agregamos Le vamos a aceptar Y tenemos las dos librerías La estándar Es la que se encuentra en todos los timers El timer off El timer on Entonces si ustedes ya le empezaron a A mover a lo que es la programación por ladder Y quisieron utilizar un timer on Y no les funcionó Pues esta es la librería para poder habilitarlos Y Aquí tenemos la que hace funcionar A todo lo que es el Graphset Aparece un código Y ese código de programación Es lo que va a hacer Funcionar Todo lo que son los Todo lo que son los códigos de programación Para lo que es En Graphset Aquí aparece lo que es la N Esto es muy normal Ver en las acciones Ok Y distintas letras Que están ahí Para poder utilizarse en la programación Ok Ya terminamos Cerramos No necesito dejar abierto Ya se quedó grabado Esa es una forma Yo aquí Antes de darle online Y login Les voy a explicar la otra forma La otra Es Irnos en la En la En lo que es la La Ejecución del proyecto Ok Las ventanas Del proyecto Para poder navegar Y aquí lo que vamos a hacer es Hay un menú Que se llama Library Manager Ok Aquí está Esa es la otra forma Le vamos a dar doble clic Y bueno Aquí ya están las librerías agregadas Ok Pudiera ser el caso Que no hubieran estado Habilitadas Ok Pudiera ser el caso Ya las borré ahorita Pero le doy doble clic aquí Igual Puede ser desde la ventana de Windows Que habíamos visto O puede ser desde aquí Metiéndonos en la ventana de recursos Ok Botón derecho Las voy a terminar por agregar otra vez Control Selecciono Y ya tenemos las dos librerías Ahí me apareció el mismo Texto de De aviso Que ya estaba una Pero bueno Vale la pena agregar las dos Cerramos Y voy a compilar El proyecto Online Login Sigan bien Que ya no me aparece Ningún error de programación Ya no me hice Que faltaba una librería Entonces le voy a dar Ok Aquí no voy a crear Tablero en este Proyecto Aquí lo que vamos a hacer Es como en el primer video Que se creó Vamos a forzar Y vamos a ver Y vamos a ver que funciona Grápis Ok Ahí ya pasó a la etapa 1 Dejo que Que se Libero la fuerza del botón de Start Ya se habilitó Y para poder pasar Y para poder pasar Al init Tengo que presionar El botón de Stop Entonces voy a forzar El botón de Stop Ok Ya pasó Lo voy a hacer falso Y voy a liberar la fuerza Y ya funcionó mi graphs Ok Bueno entonces ya terminamos Lo que es el primer programa Puedo cerrar esta parte Antes de cerrar Me voy a ir aquí Al PO Voy a eliminar El El archivo Y vamos a hacer Las librerías ya están agregadas Y vamos a hacer lo último Que era Agarrar un programa LADER Y normalmente También aquí Pasa algo Voy a eliminar Otra de las librerías Las elimino Y aquí también pasa algo Muy 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 cotidiano Que a veces queremos usar Este código Que es un programa Realmente muy Muy interactivo Muy fácil Entonces aquí yo por ejemplo Quiero agregar un timer Agrego el botón Y luego aquí voy a querer Agregar el El timer Aquí para darle alta el timer Miren aquí voy a agregar Nomás el símbolo del timer Ok Así que ven como apareció Aparece este cuadro Normalmente cuando el timer Está funcional Debe de De aparecer Aquí voy a poner botón Y aquí voy a poner Algo así rápido Ok Y aquí está Un El timer El bloque Si checan el bloque No está funcionando Ok Entonces Aquí le falta un relojito Para que funcione Le voy a dar online Login Y me aparece Ton is no valid Box Or operator Dice que el ton No es válido No es un No es un bloque Válido O un operador Válido Entonces Voy a tener que agregar Esas mismas dos librerías Lo voy a hacer De la otra forma Más sencilla Que es library manager Me voy a levantar De recursos que ya di Doble clic Botón derecho Adicionar library Y voy a agregar Las dos que les dije La IEC Y la estándar Ok Vamos a abrir Y se va a dar a aceptar Y Miren que fue lo que pasó Con el timer Apareció el reloj Ok Lógicamente aquí hay que poner Un nombre Si informas Dar el del timer Aquí lo voy a poner Para que no haya error De escritura Voy a poner ahí Tres segundos al timer Ok Y aquí le voy a poner Una variable cualquiera Le voy a poner Tton1 Tton1 Así es un nombre rápido Vamos a dar ok Va a ser booleano Ah va a ser ton Y aquí le voy a dar online Login El proyecto dice Que tiene que ser No puede tener ton Aquí le voy a poner T1 Ok Es algo que no me permite Dar login Y ya corrió Ok No puedo utilizar El nombre de ton Por eso me marcó El error Ahorita A pesar de que tenía Un número 1 No era válido Y ya está El Funcional Entonces Ahorita pues no tengo Programación Solamente fue para decirles Que Como agregar La librería Y para que El bloque Fuera a funcionar Ahorita pues no hay Un programa en sí Solamente Estoy 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 explicando Cómo agregar Ok Aquí bueno Sería todo por el día de hoy Y Espero les haya gustado el video Y suscríbanse a mi canal Gracias por ver el video Gracias por ver el video